¿Cómo es esto, Eduardo? Buen día, doctor Zinadorni, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué se cuenta? Y un fin de semana... Asqueroso. Asqueroso, ¿no? Mejor dicho, el sábado fue primavera, primavera. Eso es, eso es. Me la como toda entera, decía el negro. Pero ahora está... El domingo ayer me aburrí mucho, la verdad se me hizo muy largo. Además, estuve viendo tele. Vean que nadie dice nada, no hay programas ya como antes que investigaban, todo light. Entonces, yo esperaba la noche para ver programas de los más políticos. Y realmente veo a Majul, veo a Lanata, pero no... Parece que está todo callado, todo tranquilo, esperando los pasos. Estamos escuchando. ¿Eh? Ah, pensé que hablabas de nosotros. Y si la gente... Doctor, tenés dignidad internarte. Pensé que hablabas de nosotros. No, no, hay un... Dejad el fular, con el fular ese, parece Pedrito Rico, pero andá. Pedrito Rico usaba otra cosa. Andá, comilón. Justo. Bueno, ¿qué me decías, Eduardo? No, que... Vos sabés que... A ver, la gente no está en modo campaña. Viste que yo no noto que la gente esté desesperada hablando de los candidatos. Yo les pregunto, ¿a ustedes les parece que estos candidatos pueden estimular a alguien? No, no, no. No, no, no. Porque entre un tipo que tiene 90 años y el otro que no sabe dónde están los hospitales en la provincia de Buenos Aires... Son muy flojales. Vos mirá, es complicado. Cuando yo era pibe, se paraba el país para verlo pelear a Monzón. Después todos los campeones que tuvimos nos separaban. El país dice, che, ¿cómo salió el Roña Castro? Porque no... Viste, la gente se paraba para verlo correr a Fangio. Bueno. Hoy, dicen, ¿quién ganó? Que en Mercedes no hablas ni de personas. Pasa lo mismo con la política. Lamentablemente, ahora les hago una pregunta. ¿Qué es mi ley motivo de esta semana? ¿Es mi ley? No, no tiene acá... Mi ley motivo. Mi ley metió mucha gente. ¿Sí? Mucha. ¿Por qué no hablas del COVID y me dejas el humor a mí? Porque no te da. Hoy no te da. Hoy no arrancás. Mi ley metió mucha gente. Metió mucha gente. Mucha gente joven. Muy impresionante. Es bueno. Muy impresionante. La historia es esta. ¿Quién le dijo? La verdad, ¿no? Pregúntenselo a ustedes. Porque hay que darle un vuelco a la historia. Porque a vos durante 6, 7, 8 años te dijeron que los reyes venían el 6 de enero, ¿no? Y un día te dijeron, no existen. Son los padres. ¿En serio? Sí. En serio. Sí. No sigas poniendo los zapatos. Por lo menos lustralos. ¿Quién nos dijo que Cristina y Alberto son los mejores? Claro. No. Es buena pregunta. Porque viste que ellos te hablan desde... Gracias a Dios que estamos nosotros. Gracias a Dios que volvimos. Gracias a Dios que nos mantienen. Cuídennos. Porque si nosotros no estamos... Mirá cómo te van metiendo en la cabeza. Te van inyectando todos los días. Son lo mejor. Lo único que hay. La única posibilidad. No hay otra. Nos salvaron el país. ¿Vieron lo que hizo Macri? Menos mal que volvimos. Y son una mierda. Menos mal que estamos nosotros. Te vacunamos. Menos mal que te cuidamos. Y son una mierda, Eduardo. Son una mierda. Es la peor mierda. Pero realmente pasa que normalmente uno en la vida le pasa eso. Elige siempre lo peor, sí. Si hubieran tenido una muy buena gestión en salud pública, Carla Bisotti sería candidata número uno a diputado de cualquier lista. ¿O no? Serían buscándola de Suiza. ¿Pero qué te parece? Ahí está. Olvidada. Nadie siquiera habló de la posibilidad de que ella participe. La Nicolini sería primera candidata estrella en cualquier lista. Ni se habla de eso. Porque saben que tienen tantas cosas, digamos, tantos errores cometidos encima, sobre las espaldas, que es imposible. Y Goyán no va uno. Va dos. Goyán va dos. Es escondido detrás de una pollera. Y para sacárselo de encima del ministerio. Perdón, que la gente dice qué carajo hace cuando no hizo nada. O sea, que un qué lo pregunto. Lo que hace es sacarlo del ministerio. Le dan una beca. No, realmente pensaba eso yo, ¿no? Porque, viste que ellos juegan como Messi y nunca metieron un gol. Pero... No, ellos creen que juegan como Messi. Bueno, pero... Que es peor todavía. Sí, pero hay un montón de gente humilde que se lo hacen creer. Ellos se creen que son Messi. Yo creo que... Recién estaba viendo... Y hacen todos los goles en contra, viejo. Todo. En contra del país. De la bandera. De todo. Por eso te decía, es una buena pregunta para elaborar esta semana desde todos lados. ¿Por qué creen que son superiores a otros? La soberbia de Cristina. Los consejitos de Alberto. ¿Quién les dice a ellos que son mejores? No se dan cuenta. Porque si yo acá vengo y viene el rating. Y hago... Estoy decimonoveno. Y digo, menos mal que la radio me tiene. Me llama Figo y me dice, tomátela, estúpido. Dejá de joder. Pero nosotros todavía lo premiamos con cuatro años más. Recién estoy hablando con una chica que es policía, que nos cuida a nosotros. A cordobesa. A una compañera la asaltaron anoche. Y mató dos chorros. ¿Hay compañera de ellas? Sí. Impresionante. Y ahora están con terror a lo que diga la jueza. ¿Lo podés creer vos eso? Eso lo crea Cristina y Alberto, ¿no? Son todas las cosas que han hecho ellos. Y los chorros con este gobierno están envalentonados. Y claro, es el voto chorro. Por eso largaron 4.500 a la calle. Malos de ellos. Están... Si no les pasa nada. Más que cuando agarran a un policía con huevo. O con ovario. Porque esa es la verdad de emancipación de la mujer. Sí. ¿Te das cuenta? Agarran a una policía con ovario y los hace cagar. Este gobierno empodera a los delincuentes. Claro. Los empoderan. De todo tipo. De todo tipo. De todo tipo. Hay una predilección. Desde el guante blanco. A todo. Hasta el último chorro. Moto chorro. Y otra cosa que estaba pensando hoy. Es el tema de las vacunas, doctor. Lo que te dije el viernes. Que ni deben saber a quién vacunaron y a quién no vacunaron. Y ahora van a traer vacunas y van a decir, bueno, el que no tiene la segunda dosis va allá. Porque no tiene ni idea de a quién le dieron. Porque no entrecruzaron información. No tiene ni idea. Yo te contaba, el tipo que pasó por el hipódromo, y dijo, me vacuné. No había que anotarse en nada. Dije, me vengo a vacunar y me vacunaron. Ah, ¿sí? Sí, sí. La experiencia que yo he vivido es así. Hay una persona en la puerta, toma los datos y ves si estás citado. Si estás citado. Pero hay una cola para los que no están anotados en algunos lugares. Ah, mira. Si tiene que darse a la segunda dosis, por acá. O sea, yo, acordate, cuando esto se investigue, que va a haber muchas irregularidades. En cuanto al seguimiento de los vacunados. Porque han vacunado gente que no tienen la más perra idea. De hecho, yo te conté. Pero si la idea es vacunar a todos, vacunar a todo el mundo, no importa. Lo antes posible. Si estaba anotado o no estaba anotado. No, no. Lo importante es que te anoten una vez que te vacunaron. Sí, pero vos vas a un vacunatorio que hay cantidad de dosis, vas sin que te llamen y le sacan la dosis al que hace cola. Pero me parece, no sé si está... Bueno, eso sí, cuando había menos vacunas, probablemente pasaron. No, debe haber nada, ahora no, porque hay patía para arriba. Hay vacunas. Pero entonces, ¿para qué esperás que te llaman? ¿A vos te dieron la segunda de Sputnik? Sí. A mí no me la dieron, todavía no me llamaron. Hace un mes y medio. A mí no me llamaron. Vos sos muy joven. Ya pasé las cuatro... No, bueno, pasé los cuatro meses largos. Ah, pasaste los cuatro meses largos. Date una dosis de Moderna. Pero igualmente... Sí, pero ¿a dónde me da? Pero si igualmente vos tenés COVID, ¿cuál es tu preocupación? Claro, además tuviste COVID. Ya tuviste COVID. Sí, tenés que estar tranquilo. Y quedaste golpeado. Quedé muy mal. Creo que me corresponde. Sí, te corresponde. Pero no es indispensable. Para la gente que ha tenido COVID, hasta un año puede esperar con una dosis de cualquier Pero vos te diste cuenta que es un quilombo. Es un quilombo. Sí, eso no lo dicen. Ah, mi hijo tiene 36 años, una mujer, y se le vacunaron a los dos. Por eso, no lo dicen en el gobierno. No te cuentan esto que decía Eduardo recién. Bueno, pero vos tuviste COVID. Porque acá lo repetimos todo el tiempo. Pero el gobierno debería decirte, mire, si usted tuvo COVID y tiene una dosis, puede esperar un poco más. Pero no te dicen nada. ¿Viste? No te cuentan nada. Sí, pero se vacunan a gente, y te estoy hablando de mi hijo, no de Florencia Peña. Mi hijo tiene 34 años, TFD. Y le dieron ya los llamados y le dieron las dos vacunas a la mujer. Bueno, eso ha pasado mucho. Y a los tipos que tenemos más de 60. Exactamente. Gente muy joven que ya recibió las dos. Y gente mayor de 60 que recibió una sola dosis. Y está penando. Pero estoy hablando de una desprolijidad. Y sí, claro. Ella es... Eso ya... Y estoy hablando de mi hijo, gracias a Dios, me está vacunado. Y Leandro, que era de riesgo, no lo llamaron para la segunda dosis, tuvo cáncer. Bueno, ¿te das cuenta? ¿Entendés? Bueno, ese es el maravilloso plan de vacunación de la provincia de Buenos Aires. Un desastre. Pero te lo pintan así. Pero lo venden así. El más grande plan de vacunación de la historia. Como vacunamos bien a todo el mundo y tenemos de sobra, para hacer algo más, nos sobra tiempo, creo que empiezo a hablar otra vez del tema de la soberanía sanitaria. Claro, mentira. El cambio otra vez del sistema. El cambio del sistema. Dice la gente. A ver, ¿quién es la gente? Me dijeron, a ver, ¿quién te dijo? La gente pide. Me contaron, a ver, ¿quién te dijo? La gente pide. Mirá que... Bueno, vuelvo al tema nuestro. La gente pide así a la tarde en la radio. Te dicen, ¿quién es la gente que pide? ¿Quién? La gente. La gente. No, eso es una cosa... Mentelequia. Exactamente. Bueno, lo único bueno del fin de semana es que estoy viendo Azurra, una serie... Ah, es espectacular. ¿Qué va? Alucinante. ¿Cuál es? De... De la mafia italiana. Los que hacían droga, este... Sensacional. Impresionante. La miniserie esta de los que fabricaban efedrina, que era buenicia del pendejo y el tipo. Zuburra, viste, no Azurra. Zuburra, por eso. No, perdón. Pero yo lo entiendo. Yo... Él me dice... Es mi hermano. Siempre le bendito. Zuburra. 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 La mafia italiana, las drogas... Con él estamos... En Roma. Siempre estábamos en el campo. Y cada uno, de verdad, Zuburra. No, pero el Vaticano... No, sí, sí. Viste cómo se van cayendo... El Cardenal. Pero lo maravilloso es cómo se van cayendo los personajes, los dramas personales de su pareja. Véanla, porque es espectacular. Zuburra. Los pibes laburan... Es espectacular. Son unos actores del carajo. Qué barba hacen las cosas. Y además es tan lindo ver las calles de Roma y la zona de la Lazio. Hostia. Hostia. El puerto de Hostia. Yo la veo por las calles de Roma. Viste, todo el Vaticano. A mí también me encanta eso. Me encanta eso. Pero además tiene una trama de la camorra de la mafia. Tremendo. Tremendo. No te gusta el tema, Adorno, y si querés hablamos del entretejido. No te vas, no hablaste, no hablaste y te parás y te vas como ofendido. ¿Tenías alguna anécdota? Mirá la etiqueta de la gorra. Date vuelta del perfil para allá. Es un divino. La gente me dice, ¿es de verdad lo de Adorno? Sí, es de verdad. Y no está librete Adorno. Es de verdad. A nadie se le podría llegar a ocurrir. Bueno. Chao. Véalá. Chao. Hasta mañana.